Muchísimas gracias, no puedo referirme al tema en concreto, pero he prohibido hacer declaraciones. Es una medida que fue en mi impuesto y la voy a cumplir aquí. Ha sido día muy fuerte para usted estar encarcelado. ¿Qué le dice a toda la población que lo ha apoyado en el pleno? ¡Cara comandante! ¡Cara comandante! ¡Cara comandante! Les agradezco su tiempo, yo me voy a limitar a agradecerles a ustedes, a toda la gente de Bolivia, a toda la gente del país, que ha orado por mí. Y que gracias a ustedes, hoy nuevamente voy a poder abrazar a mi esposa y a mis hijos. No estás solo, Capi. La libertad es lo más sagrado. No estás solo, mi Capi. Muchísimas gracias. El oficial Lara, el personaje que ven en pantalla, es alguien que ha denunciado corrupción dentro de la propia policía. Por supuesto, las denuncias nunca prosperaron, más allá de hacerlas públicas. Y aquellos denunciados, los corruptos, haciendo uso de sus artimañas, que hoy en día, por desgracia, son el pan de cada día en Bolivia, lo han denunciado, lo han encerrado, han abusado del poder, y afortunadamente, el oficial Lara hoy goza de libertad. Les hago una pregunta, señores. Si les parece, puedo hacer un video hablando exclusivamente de la situación del oficial Lara. Ya saben, denle al botón de like si así les parece. Sigamos viendo. No puedo dar declaraciones a la prensa. Simplemente, muchísimas gracias a todos, a ustedes también, a la gente, por su apoyo. Dios los bendiga, en nombre de mi esposa y de mi familia. La libertad es lo más sagrado que uno tiene en la familia. Muchísimas gracias. No puedo referirme al tema en concreto, porque tengo prohibido hacer declaraciones. Es una medida que fue en mi impuesto y la voy a cumplir aquí. Han sido días muy fuertes para usted, estar encarcelado. ¿Qué le dice a toda la población que lo ha apoyado en el pleno? Te doy las gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por estar conmigo, por apoyarme. Estoy a sus servicios, estoy a sus órdenes, porque lo que han hecho por mí de verdad es muy valioso. En nombre de mi esposa y de mis hijos, muchísimas gracias. ¿Y seguirá trabajando normal como policía? Sí, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, porque hemos seguido en su institución. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. ¡Venga! Hemos evitado que lo envíen a Palabra Sur. Hemos evitado que el abuso de esas mafias presione tanto a la justicia que lo envíen a Palabra Sur. Entonces eso es lo que hemos logrado, que él se defienda en libertad. Pero el proceso continúa y estas mismas mafias corruptas van a querer que el proceso avance hasta tenerlo preso. De manera que yo más bien invitaría a una alerta permanente y a una asistencia permanente hacia el capital. Estamos felices, por supuesto, porque hemos dado un paso. No lo envían a Palabra Sur. Hoy va a salir libre el capital. Y le hemos dado un mensaje a las mafias corruptas de la policía. Que él no está solo y que los ciudadanos sabemos unirnos cuando reconocemos que hay alguien honesto que denuncia la corrupción. ¿No es cierto que le han prohibido que él haga denuncias a través de su propiedad social? Es cierto, es una prohibición expresa del señor juez. Es que mientras dure el proceso, dice el juez, él haga denuncias o haga videos. Al final lo que quiere la policía es tenerlo calladito. Por eso es que necesitamos hacer que el proceso avance, que sea declarado inocente y que él, como cualquier otro ciudadano, tenga libertad de expresión. La constitución política del Estado dice que todos los ciudadanos, más aún si somos funcionarios públicos, tenemos el deber de denunciar la corrupción. Y el capitán Lara también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh Me voy a invitar a agradecer a la gente, no puedo hablar del juez, me han prohibido la letra, las instrucciones del juez, porque soy el más interesado en que eso se esclarezca. Pero quiero agradecer infinitamente primero a Dios, enviarme gente buena y noble como ustedes, soldados guerreros, hombres de bien que han venido a ayudarme, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente, a todos los parlamentarios que han estado conmigo, a los de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, a todos los veedores parlamentarios, diputados Basá, diputados de Centarrec, creo que estaban más viejos también. Muchísimas gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis puñales, a mis hermanos, gracias a toda la gente de Bolivia que me ha apoyado infinitamente, estoy a su servicio, hay que seguir igual. Lo más importante en la vida, lo más sagrado es la libertad y la familia. Muchísimas gracias. Se dan cuenta de que se celebra algo que debería ser normal, un juicio justo que se respeten los derechos de todas las personas, y aún así, si pasara alguien por algún proceso, un proceso judicial. El juez le ha dicho al señor Lara que tiene prohibido usar sus redes sociales para hacer algún tipo de denuncia, lo cual, por supuesto, no me parece. Porque esto demuestra que el verdadero interés detrás de ese proceso parece ser callarlo, que deje de denunciar. Porque yo les apuesto lo que quieran, que si el capitán Lara no hubiera denunciado absolutamente ningún caso de corrupción, yo les aseguro que él estaría a su casa, al lado de su pareja, trabajando. No pasaría nada. Pero como la gente que tiene moral, tiene conciencia, existe, pues le toca luchar en contra de los corruptos y en contra de la máquina que utilizan los corruptos para tener impunidad. Que de verdad han estado conmigo todos los días, les agradezco su tiempo, yo me voy a limitar a agradecerles a ustedes, a toda la gente de Bolivia, a toda la gente del país, que ha orado por mí, y que gracias a ustedes, hoy, nuevamente voy a poder abrazar a mi esposa y a mis hijos. No está solo, Capi. No está solo, Capi. No está solo, Capi. No está solo, Capi. Ustedes tienen nuestra palabra. Por favor, ya no pueden más. Ya no pueden más. Vamos, vamos. Vamos, chicas. Ya vamos, un poquito para acá, vamos a dar esta. Y ese es el apoyo contundente de la gente que sabe que la situación del señor Lara era totalmente abusiva. La denuncia en su contra, el proceso, el arresto ilegal y todo lo que tiene que ver con el motor de la corrupción, que es una justicia permisiva. Una justicia cómplice. Señores, por favor, déjenme su opinión, su comentario y muchísimas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video más.